¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Una alegría para mí poder compartir con ustedes este tiempito. Los saluda la señora Mariel, para quienes no recuerdan mi nombre. Y en el día de hoy vamos a aprender algo nuevo sobre el arrepentimiento. ¿Sí? ¿Arrepentirnos de qué? De nuestros pecados. ¿Y qué son los pecados? ¿Saben lo que es el pecado? Es cuando decimos, pensamos o hacemos algo que a Dios no le agrada. Por ejemplo, en el día de hoy yo me anoté cuatro cosas. Mentir, pelear, desobedecer, decir malas palabras. Esos son pecados, son cosas que a Dios no le gustan. Y que la verdad que, ¿cómo se sienten ustedes después de haber hecho o dicho una de esas cosas? Yo me siento muy mal, me siento triste, me siento angustiada y digo, ¡ay! ¿Por qué hice eso? Desearía no volver a hacerlo, desearía poder arreglar esa situación. Y en el día de hoy vamos a aprender a cómo poder solucionar eso, ¿sí? Y cómo poder obtener el perdón de Dios, ¿sí? El primer paso que tenemos que dar es reconocer. ¿Qué tenemos que reconocer? ¿Qué nos equivocamos? ¿Qué hicimos algo que no estuvo bien? ¿Algo que no le gustó a Dios? El segundo paso que vamos a dar es confesarlo. ¿Qué tenemos que confesar? Confesarle al Señor el pecado, por ejemplo, que mentí, que dije algo que no estuvo bien, que le hizo mal a la otra persona, ¿sí? El tercer paso que vamos a dar es arrepentirnos, ¿sí? Vamos a decir, Señor, yo de esto me arrepiento, me arrepiento, te pido perdón por eso. Y el cuarto paso es apartarnos, es decir que no lo vamos a hacer más, de decir, Señor, te pido perdón por esto que dije, que estuvo mal, y la verdad que no lo voy a hacer más. Te pido ayuda para no volver a hacerlo, ¿sí? Y nos apartamos, no lo volvemos a hacer, ¿sí? No volvemos a mentir, no volvemos a pelear, no volvemos a decir malas palabras. Y ahora, ustedes, si tienen una Biblia, buscan ayuda de mamá, de papá o del abuelo o la abuela, quien esté con ustedes, y vamos a Isaías 43, 25. ¿Ustedes saben qué es lo que dice la palabra de Dios? Dice, yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. ¿Ustedes sabían que Jesús es el que puede borrar todos nuestros pecados, todas las cosas que nosotros hacemos mal? Jesús es el que las puede borrar, pero tenemos que dar estos cuatro pasos para que Jesús pueda borrar nuestros pecados. Y si es necesario pedir perdón a mamá, a papá, a mi hermano, a mi hermana, a quien sea, tenemos que acercarnos a esa persona y decirle, perdóname porque yo te mentí, perdóname porque hice tal cosa, ¿sí? Y poder hacerlo, poder pedir perdón, no solamente a Dios, sino a la persona también. Y como les decía Jesús, es el que puede borrar todos nuestros pecados. Cuando damos estos pasos, estos pecados que cometió Mariel, los borró y dice que ya no se acuerda más. No se acuerda de eso que hizo Mariel, porque Mariel dio estos cuatro pasos y se arrepintió de lo que hizo, que se equivocó, que estuvo mal, me pidió perdón y por eso Dios me borra los pecados y me perdona. Así que yo los animo a que ustedes puedan estar haciendo lo mismo y ahí como están, vamos a juntar nuestras manos, cerrar nuestros ojos y decirle Señor, gracias por esto nuevo que nos estás enseñando. Gracias por tu palabra, te pedimos perdón por nuestros pecados, te pedimos perdón por las cosas que hacemos, que decimos o que pensamos que están mal y que no te gustan. Señor, y te damos gracias en este día por todas tus bendiciones. En el nombre de Jesús, Amén. Bueno, espero que se encuentren muy 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 bien, les mando un beso muy grande y unos abrazos muy 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 fuertes, ¿sí? Chau chau.